Grito de barrio La muerte se presenta en balas, causan escenario Grito de barrio No escuchas, no ves, no miras y no digas lo que pasa a diario Grito de barrio La muerte se presenta en balas, causan escenario El barrio grita muchas veces de tristeza Cuando no hay plata pa' llevar pan a la mesa Porque el si sabe de vivir en la pobreza O por la ley ser humillado y siempre agachar la cabeza El barrio también grita de alegría Al ver gente exitosa que trabaja A fin que lo doy no se mete porquería Esto no es fantasía Esa gente que trabaja que si lucha por los suyos día a día Virgen de Guadalupe, protégelos, madre mía El barrio es rico, tal vez pobre Está forjado en oro aunque parezca cobre Humilde y noble, no moral doble Mucho se ayuda, no importa que no le sobre El barrio grita de coraje Niños en droga envueltos y no hay nadie que lo saque Esto es real y es más probable que los maten, que lo saquen Yo con el barrio grito Es necesario que me escuchen pa' que vean que no es un mito No son los cuentos de Pepito La realidad es cruda y las veces que se hacen se las repito Grito de barrio La muerte se presenta en balas, causan escenario Grito de barrio No escuchas, no ves, no miras y no digas lo que pasa a diario Grito de barrio Grito de barrio La muerte se presenta en balas, causan escenario Lloran de pobreza, se escucha en el barrio Madres que rezan que es lo que ha pasado Hablo del que piensa que este mundo es bajo Por eso salimos a representarlo Por todos lados se mueve la feya, niños en materia la seria Dime que esperaba, no es como la cuentan Aquí te quitan la vida hasta por un cincuenta Aquí por la noche esa ambulancia suena En gritos de un barrio que, que, que se lamentan Virgencita cuídame del mal, del policía que viene detrás La muerte anda cerca y la puedo mirar Todo pasa en un segundo y nada puedes cambiar Bendito barrio, me fuiste a mostrar Lo que es por dentro y en lo que puede terminar De mucho no le voy a hablar Pero esto es así, nunca va a cambiar Cada quien su pan, cada quien con su hueso Unos están allá y otros en el cerezo Grito de barrio La muerte se presenta en balas, causan escenario Grito de barrio No escuchas, no ves, no miras y no digas lo que pasa Grito de barrio Grito de barrio La muerte se presenta en balas, causan escenario Grito de barrio 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 Grito de barrio